Porque está Luna en el área, porque ya está llegando Mariano Echeverría, porque se va a mover también Ezequiel Maggiolo para entrarle a esa pelota. Ramiro Leone, te están buscando Matador en el área, el centro que viene, el cabezazo, que está en Leone, gol. Gol. Gol, de Tigre, Carlos Casteglione, entró para recibir el centro de Ramiro Leone. Y Tigre, el matador de victoria, empieza a ganar en Rosario. 36 minutos de este primer tiempo, Casteglione lo hizo, Tigre 1 y 1-0. Se recupera Mateo cuando el árbitro Juan Pablo Pompei, dice que ha terminado el encuentro en Rosario, en la cuna de la bandera, gran victoria de Tigre. Con aquel gol de Carlos Casteglione de cabeza en el primer tiempo, el equipo de Rodolfo Arroa Barrena le ganó 1-0 a Newell.